José Luis Martín y yo un gran joven, muy chomazo Y la nombre de su antojo, pero con nalgas bonitas Y de risas ya un ligero, cuando maras con el dedito Esa vieja me invitó, un día para la fiesta Cuando le piste la ropa, me lleve una sorpresa A el otro negro de su canosa Tiene el rellón, me lloran de la boca Mi río, me lloran de la boca Y se aleja cuando las alas les tocan ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Viva! 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 ¡Viva!